Las imágenes muestran masivos operativos federales para capturar fugitivos. Se realizaron en Texas, Carolina del Sur, Louisiana, Arkansas, Arizona, Alabama y Ohio. Entre el 10 de mayo y el 13 de septiembre, alguaciles federales y agencias policiales locales trabajaron en conjunto en 10 áreas metropolitanas de la nación, logrando capturar a 3,421 fugitivos violentos, 216 buscados por homicidio, 803 por asalto, 482 por violencia armada. La investigación empezó en 2022 bajo el nombre de Estrella del Norte y según el propio secretario de Justicia, muchos de los arrestados fueron denunciados por la propia comunidad. Desde entonces, las autoridades han capturado más de 10,200 sujetos que huían de la justicia, incluyendo 1,153 acusados de homicidio y la confiscación de 1,425 armas de todo tipo asociadas con crímenes violentos. Todo fue posible según el Departamento de Justicia, utilizando bases de datos y registros nacionales. Los arrestos se desarrollaron en 30 diferentes lugares de la nación. Durante los operativos, los agentes federales decomisaron 534 armas de fuego, más de 500 mil dólares en efectivo y cerca de media tonelada de drogas ilegales, incluyendo 550 mil píldoras del mortal fentanilo. Regreso contigo. Regreso contigo. Reggio. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias.